Música Le damos la bienvenida a todos mis seguidores Y espero que les guste mi contenido Aquí nos encontramos con nada más y nada menos que el pastel en moja Un adorno más en el plato de la cena de navidad Aquí vemos un caballero que está disfrutando del pastel en moja Ya sabemos que el pastel en moja forma parte de la navidad Por lo tanto, usted lo puede ver en cualquier época del año Pero más a menudo lo vas a ver en la navidad En la cena de cada familia dominicana Este pastel en moja ya está listo Vendido por un vendedor ambulante Donde este caballero lo está consumiendo ahora mismo como ustedes pueden ver Pero normalmente ustedes lo pueden encontrar en los supermercados También puede hacerlo en su casa Ya queda un poquito complicado Pero queda a su gusto Este pastel en moja está relleno de carne Adornándolo con cachú y mayonesa En mi caso yo prefiero echarle un poco de picante Ya dándole un toque especial Le invito a probar un poco de pastel en moja También le invito a que se suscriba y le dé a me gusta Y comparta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!